Buena gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a estar ya programando cosas del juego primero les voy a decir que agarre windows o de windows lightning settings y desactive auto generate porque ya me estaba cansando de que me genere la luz cada cinco segundos pueden hacer algunos efectos que se pierdan pero esto va a ser no va a ser para siempre quédense tranquilos porque ya me cansé de que se me ralentice la computadora por lo que sea esto que es que hace unity bueno hoy vamos a estar viendo cómo avanzar con el tema de esta linterna vamos a darle cierta utilidad vamos a darle una batería vamos a darle que si la batería se termine se apague la luz que se pueda recargar la batería y más primero vamos a adelantarnos y poner la capa en el layer del jugador en ignore raycast ya les voy a explicar por qué pero esto para que no es para que los nuestros sistemas de detección para agarrar la batería y eso sea más fácil nuestra linterna vamos a agregarle ad component y vamos a añadirle un script linterna perfecto así de simple cuando agregamos este script linterna vamos a darle doble clic y vamos a entrar en la diversión de la linterna así que básicamente es cómo crear una linterna este vídeo no mentira va a haber más cosas esperamos que se cargue y tenemos nuestro script ya generado perfecto ahí bueno les voy a explicar un poco cómo es esto tenemos muchas funciones de unity que las deriva de mono behavior que es esto tenemos primero el awake tenemos el start tenemos el update tenemos el fixed update y el late update para explicarles qué es esto es el awake es lo primero que se ejecuta del script el start es lo que le sigue al awake el update se ejecuta en cada frame de la computadora el fixed update se ejecuta cada cada cierto tiempo pero es esto es variable esto no esto también es variable porque se ejecuta después de esto vamos a hacer lo hice bastante fácil lo vamos a ir viendo más en detalle después no se asustan bueno cómo es esto que tenemos que hacer vamos a empezar primero vamos a tener que ver los distintos tipos de variables supongo que si entraron ya al mundo de desarrollo de juego es porque algo de experiencia en programación tienen o al menos saben que es bueno básicamente lo vamos a ir revisando acá igualmente en csharp tenemos en dos tipos de variables que están las public public públicas y las privadas esto es por default las las variables de csharp son en privadas nosotros vamos a hacer las públicas para que puedan accederse por otros scripts y tenemos diferentes tipos de variables tenemos el link que es un un número entero tenemos el float que es un número decimal tenemos el string que es una cadena de texto tenemos variables que son de unity que como lo es el game object como lo es el transform como lo es el linterna porque es el linterna es un objeto va a darle que escribíme linterna una perfecta y la sintaxis es así en la seguridad de la variable el tipo de variable que en este caso para hacer la batería nosotros necesitamos no perdón un float ya les voy a explicar por qué y el nombre de la variable que va a ser batería y le ponemos punto y coma al final bueno así básicamente creamos una variable no es difícil ahora vamos a avanzar con lo siguiente necesitamos en una variable que nos que sea pública pública de tipo game object que va a ser la luz perfecto ahí está esas son las dos cosas que necesitamos así no nada más no se preocupen no es nada para nada difícil qué necesitamos hacer de acá bueno primero necesitamos hacer él una una función que va a ser la del update para eso ponemos update le damos enter y esto es aportativo la verdad le saco del private porque ya de por sí son privadas si no me equivoco bueno ya está perfecto estamos así estos es void o sea que va a regresar ningún valor pero esto no lo tenemos esto digamos esto para determinar que es una función update que se va a ejecutar cada segundo del cada frame del juego perfecto vamos a hacer una sistema de detección fácil en donde vamos a decir que si la luz está prendida se gaste batería de lo contrario no para hacer esto necesitamos hacer así primero tenemos que hacer una comparación que lo hacemos con él con el el comprasador if espacio y abrimos un paréntesis como hacemos esto decimos si el objeto luz está activado si el objeto luz está activado entonces que haga lo siguiente esto las llaves es para abrir una función vamos a hacer que batería perdón esto no se los dije que se puede remover esto si es solamente una línea de código entonces batería que estamos haciendo acá a batería le estamos asignando el valor batería menos el tiempo sería esto digamos esta es una sintaxis que se puede usar que sería básicamente sería así igual a batería menos nosotros estamos asignándole a batería el valor batería menos esto se le estamos asignando la resta de este con este de una forma más fácil de escribirla y bueno solamente si está activado de lo contrario que no haga nada así que no tenemos podríamos escribirle un else y que ejecute alguna acción acción rara pero no lo vamos a hacer porque simplemente necesitamos a ver si está activado que drene energía y lo que tenemos que tener en cuenta es crear otro if si batería es igual a cero entonces que el luz se desactive listo esto es así de fácil como es acá lo que tenemos que ver vamos a tener que hacer una detección de una tecla que en este caso va a ser la f vamos a hacer una de una detección de input que esto es digamos muy variable pero nosotros vamos a usar que detecte cuando una una tecla se presione y podríamos poner a configurar esto en el input pero vamos a hacerlo vamos a forzarlo a que sea la llave o la clave efe acá nosotros vamos a tener que vamos a hacer una cosita más acá vamos a hacer y este es el i este es el o este es el i ahora les explico muy bien más mejor que significa y ver si batería es mayor o igual dios mayor o igual mayor a cero si esto es verdad perfecto entonces vamos a copiar con control y vamos a moverlo con alt niña y las teclas las flechitas bueno en caso de que si sea que nosotros presionemos o sea que detecte que se presione la tecla efe y si la batería está por sobre cero se va a activar la luz esto que pasa si está en materia cero entonces tenemos que ver a no perdón esto lo tenemos que cambiar vamos a hacer esto bueno este es el estado en el que va a estar actualmente nosotros creemos que esto cambie entonces para esto lo tenemos que hacer esto les voy a explicar que es esto esto es que haga lo contrario a esto por lo tanto si esto es true esto va con esto va a ser false si esto es false con esto va a ser true o sea que 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 cambie que sea lo contrario a lo que es ahora entonces si nosotros apretamos la efe y la batería de sobre cero que si está aprendida se apague y si está apagada se prenda esto no afecta nada para qué vas a apagar una linterna que está apagada no tiene sentido así que simplemente le asignamos esto que se cambie el estado si está activado o sea que si está en true que sea false y creo que eso es todo la verdad no necesitamos más que nada esto se resta si esto está aprendido si esto está en cero está si es menor igual a cero eso sí tenemos que ponerlo porque es nunca va a quedar en cero específico va a quedar en cero coma algo en menos cero coma algo entonces esto nunca va a pasar nunca se va a desactivar eventualmente si nosotros vamos a ver esto le voy a sacar la visión de cámara así le asignamos acá el objeto luz y esto le vamos a poner 10 de batería para si podemos ver más efectivamente como vamos a ver se va a ir restando uno por segundo y cuando va a llegar a menor o igual a cero esto va a la luz se va a apagar antes nada podemos apretar efe para desactivar y activar la linterna como podemos ver pero si la dejamos correr o se apaga y no la podemos prender más perfecto esperen un segundo mientras les busco un sonido que podemos añadirle a esto pero para lograr este objeto vamos a hacer así vamos a añadir un componente que va a ser el audio sur que va a ser una fuente de audio esto lo vamos a desactivar empleo un away porque no queremos que sea que se prenda automáticamente esto lo vamos a poner un coso 3d para así que nos queda más realista esto lo vamos a dejar tal cual como está y les voy a buscar tres sonidos uno de prender una apagar y uno de uno de cuando se queda sin batería si podemos usar solamente de prender uno que sea para universal para prender y apagar el de la batería no es necesario pues lo vamos a tener en el interfaz bueno ahora permítanme voy a buscar un un sonido para prender y apagar ya en un segundo estoy con ustedes bueno gente les puse tres sonidos diferentes elijan el que a ustedes les guste para eso simplemente van al controlador acá la linterna arrastran cualquiera de estos voy a arrastrar y para hacerlo funcionar vamos al script que estamos haciendo y acá en donde está lo de activación vamos a mover esto acá bueno bueno para esto tenemos que hacer get component al entero tan fácil ahora no sé por qué lo complicaron tanto de tipo audio source perfecto y a eso le damos play y eso es lo único que tenemos que hacer si guarden este archivo haciendo para guardar esto puede que les de error a veces tienen que ir a guardar linterna como hacen que a guardar con codificación guardar con codificación windows le ponen esta fin de línea porque si no les causa problemas perfecto ya tenemos esto ahora en el juego podríamos podemos hacer tranquilamente esto perfecto como podemos ver se activa y se drena la batería se muestra el sonido y bueno perfecto ya tenemos la linterna programada ahora qué es lo que tenemos que hacer tenemos que hacer que siga a la cámara que sea bueno igual estas cámaras esta linterna sigue no sigue a la cámara sino que sigue a otra cosa para esto lo solucionamos arrastrando esto así entonces ahora la linterna va a seguir la va a seguir la cámara vamos a poder ver para abajo para arriba básicamente va a seguir la cámara bueno perfecto vamos a después ver cómo se va haciendo esto lo del objetivo y bueno espero que les haya gustado si les gustó denle like y suscríbanse para no perderse el siguiente tutorial y si no hay que decir nos vemos en el siguiente vídeo red dot fuera